Bueno, estamos junto a funcionarios de la cartera de deportes del gobierno de Junín, Claudio Yopolo y Nora Mawad, también nos acompañan Héctor Nastisi y Lorenzo Esquivel del Chivo Club. Claudio, bueno, como es habitual, recibiendo a representantes de distintas instituciones, organizaciones, con el afán de trabajar juntos y acompañarlos en lo que tenemos entendido hacer un nuevo evento del Chivo Club aquí en la ciudad. Sí, sin duda, la verdad que venimos trabajando muy bien con los chicos, ya desde el año pasado estamos haciendo eventos y bueno, muy contentos, los chicos hacen un buen trabajo, hay mucha gente que le gusta el automovilismo y bueno, y el Chivo, obvio, así que nosotros como gobierno, como nos pide el Intendente Pablo Petreca, estar cerca de las instituciones cuando quieren hacer eventos, acompañarlos y bueno, estamos en esa tarea, así que vamos a tener un año, terminamos un año con mucho deporte y seguramente vamos a seguir un año con mucho más deporte. Bien, bueno, Lorenzo, ¿qué es lo que se viene por parte de ustedes, que nos tienen acostumbrados además a lindas actividades? Bueno, este año es el segundo evento que hacemos, Solidario, el año pasado se realizó en el Frente Club Junín, al igual que esta vez, en la Plaza Marcilla, justo la plaza de la que lleva el nombre de Eusebio, nuestro representante de la marca, tenemos carretera, y juntando útiles escolares a beneficio de una institución que tenemos ahí en vista para definir. Es un encuentro muy lindo, es multimarca, organizado con nosotros, con el Chivo Club Junín. La idea de este año es que vengan agrupaciones de la zona, ahí tenemos contacto con Chacabuco, Pergamino, Lincoln, a nivel regional, para hacerlo más amplio. Es el 24 de febrero, 18.30 horas, 19 aproximadamente, va a haber batucadas como la vez pasada. Se acerquen en familia, con un útil escolar, a beneficio de la escuela, contando siempre con el apoyo del municipio, como fue el año pasado también, trabajando de manera encomunada. Vayan familias, pasan la tarde, enfrente está la cantina del club, que también pueden compartir ahí un refrigerio o llevárselo. Bueno, eso es básicamente lo que quiero. Bueno, es un evento que permite disfrutar de los autos, en este caso, como es costumbre, pero además, este costado solidario, como decía tu compañero, bueno, se viene el inicio de clases y el Chivo Club quiere estar presente, colaborando con aquellos que más lo necesitan. Exactamente, siempre tratamos de reunirnos, aunque sea una vez al mes, y ahí salen las charlas de proyectos, y siempre tratando de colaborar. Y bueno, ya va a ser el segundo año y apostamos todavía un poquito más fuerte a nivel regional y que se haga amplio, que la gente disfrute, el que le gusta ver autos, pase una buena tarde con su familia, se lleva el mate, y está bárbaro para que apuesten a aportar un útil y poder donarlo al colegio que sea necesario lo tengamos en vista. Bien, bueno, Nora, invitamos a la comunidad a participar de este evento solidario. Exacto, sí, desde el Deporte del Gobierno de Junín estamos acá y apoyando este evento, así que bueno, promocionando para que vayan el 24 a la tarde, como dicen ellos, lleven el mate y estén ahí un rato, para divertirse, para encontrarse, porque vienen gente de todos lados, así que bueno, es un encuentro también para ellos, y nosotros, bueno, aportando lo nuestro y ayudando para que pueda ser una buena jornada.